No te gustaron Nosotros fuimos hace poco Ah, porque quizás cuando le metieron acá leña ya quedó algo de camino Pero quizás no hay A los grupos fuimos a buscar este Es que es tan bonito Ah Y estaba limpio Pero como ustedes por aquí adentran En cambio nosotros por allá La calle está bien bonita Hasta allá es la pila Pero ya de la pila para allá Ya casi ya no se puede Yo me acordaba que ya habían matas de lorocas Ah, si hasta allá Pero cuando hacían milpa Si, si iba a echar algo Oiga Hasta aquí oímos Dani el tronillo Ya dejaron sin taza Mi mamita perdió Y le quebré la taza Le digo yo Ya me dejaron sin taza No le comprometió Ah, yo por eso no le lavo traste Ah, no Porque ya le hicieron agua Ah, pero de otros sí, pero de China no De China me da miedo Ni en casa me gusta Y la Genesis hace poco Pero estaba gritada Pero estaba bueno, todavía funcionaba Y le quedaron Y le quedaron Este es para usted Le levantaron temprano Y coger café Y todo eso Ajá Y no trajimos café Y no trajimos café No trajimos café Yo iba a traer una bolsita Se me olvidó Una Sí, una Solo para deje yo Darle el estreno Unas dos Para que alcance Chulada Chulada, miren niño Chulada niño Ay, sí abuelo A tomar café Mi rey ¿Con qué pies habrá levantado ahora? Jajaja No sé, pero sí, mañana y hoy Sí, hoy Sí, mañana y hoy Jajaja Para que vean Que madruga Dios le ayuda Pues bien, es cierto Mañana me levanto yo a las Tres de la mañana Sí, porque yo A lavar ropa Jajaja Enseñale como Como se saque Ah, el volado Jajaja A lavar ropa Jajaja Quiere café Jajaja Jajaja Porque si no No se le puede enseñar Ella trae ese filtro Pero Nos dijeron ahí Que siempre es bueno Ponerle sus filtros A él Para que ese No se vaya a arruinar Jajaja Jajaja Yo me pongo Pero la foto No es de lo que uno ocupa Para tomarse fotos Ahí Y ella dice Que por eso se pone Para no arruinarse Jajaja Y vos solo Que lees una foto Ahí en el carro Mamoncito Jajaja 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 No la conocía Pues en el carro Mira diferente va No es que a veces lees el favor Es una canastilla Es una canastilla Aquí ve Y cae aquí Y de ahí cae aquí Y de ahí cae aquí Ya ustedes no lo sacan Y de ahí cae aquí Y de ahí cae aquí Eso cae aquí ve Y de ahí cae aquí ve Aquí para adentro Y va llenando esto Jajaja Jajaja Aquí la prende creo Jajaja ¿Qué? El gato? Sí Aquí le traigo unos filtros De los que tenemos nosotros Para que Le empiece a dar uso ¿Qué pasó? Tiene que ponerle bien la canastilla Si no, no le cierren Enséñale cómo se pone Esta boladita Esta boladita Y tiene que dar así La boladita para acá Tiene helado Pero dice que la usen A lo más traerla Sí, se cuece el café Para ver si funciona bien Si no Ahí le traje uno Ahí le traje Mire papi Ahí le traje Y viene un montón Uno de esos le pone En cada costilla Que yo ya había visto Estas cositas Allá en el Súper Yo decía Para que Y yo no Otra Hasta que lo regalaron Una supimos Primeramente Dale gracias a Dios Y a quien más A mí Jajaja Este es un regalo Que yo le traje Y un regalo Y no tiene que darme Las gracias Yo me siento Contento Con poderle regalar esto Porque créanme Porque Que me siento Contento Y sorprendido Sí Me sorprendo Sí Porque Cosas que uno No se espera Porque Bueno yo En el caso mío Yo soy alguien De que Yo a ustedes Los veo igual Los pie igual Sí Y lo saben Me hacen falta igual Hace poco Hace poco Hace poco Unos pollitos Yo sí he querido De esos pollitos Ah De pelitos Ande los peluditos Si son bonitos Y me regalaron Unas mancuernas Ya tiene Sí Y yo sí Deseaba Yo buscaba videos Pero solo Me salían videos Solo de Perú Ajá Y no sé si Colombia Por allá se encontraba Y de porada mandilla No En el día de El Salvador Pero solo de por ahí Sí Y el tanto Y por aquí hay Pero raro el que tiene Va Sí Hay unas chuladas Hay unos pollos Uno que jamás los ha visto Sí Una raza increíble Que existan Uno aquí Los lindios Lindios Ellos son de al horno Pero son bonitos Entonces sí Entonces me agradezco a los dos Porque Vaya Por este Por este bonito Pegarlo Y créanme Que le voy a dar El mejor Uso y el mejor Cuido que pueda Sí Aquí mire Cuando está así Es que el agua Está pasando Para que ya no pase Le cierre aquí Ya el agua Ya no pasa ¿Y así queda dividido? No Aquí no ha llegado Ni el cabal Ni el cabal Yo creo que ya le había hecho así Sí Como tiene suerte El molares Está levantado Ya Que lo tenía agarrado Porque cuando se iba a caer Ajá Para que se lo haya hecho No había rato No había rato Tiene que hacer No había rato Tiene que hacer Prensa Ahí está Ahí cerró bien Pero sí tiene que estar ¿Sí? Sí Porque Porque sólo así Yo vendió Y puse la taza Para ver si me caía agua caliente Y no sale Como este El vaso presiona Para arriba El boladito ¿Sí? Y yo para Y meterle Para darle la leche a la gente Y nada Ahí tiene que buscar el agua Ya le vamos a explicar Ahí Aquí Nosotros le los trajemos Mira Lo que nosotros tenemos Sí Para que le Ya la pueden poner Así ya la dirán Que no hemos puesto Y de verdad Ah no hemos puesto No Ah Ya Llegó a ti La Rosa Quería un trago Y demás ¿Quién de los dos quiere? Pónganse de acuerdo Pues los dos Bien Cae bien Pero Bien cae bien León Y no está No está Davy Hoy no me ha ido a visitar Davy No No Se abre Para cuando Cuando Entonces ya la vamos a Ajá Ya le vamos a A dar el uso Sí Ajá Y ahí que bonito el boladito que trae ahí el asiento Lo único que Cuánto se le podrá echar ahorita De No normal No de bolsas Dos Yo digo que es con dos Porque trae Si llena el bolado Porque trae para doce vasos dice ahí Para doce Y usted cuánto le ha hecho la suya Una pero yo hasta los ocho lo dejo Pero cuando voy yo Las dos Las dos Ajá Sí la lleno Y aquí marca Y hasta aquí tienen doce Cuando iba Y hasta aquí y se ve Y hasta aquí y se ve Cuando iba Cuando iba Nada de rato los vamos a juntar ahí Ya van a ver Vamos a echar en que hay un sopón de menudo Y no saben a dónde la yo ir a poner yo Ajá En la cocina Ajá En la cocina le voy a poner yo Le voy a poner huevo Ajá Dijo Aníbal Lo tiene que colectar Para que Nadie salga Diciendo Ah yo fui primero Ajá O ella vino primero Y vamos a llegar a medio camino Ahí nos vamos a juntar Ahí los vamos a juntar Ahí por callejón arriba Para que pasen esos feos ahí del callejón No Porque yo los paso todos los días Entonces hoy lo tienen que pasar ustedes Para abajo en la calle Llevamos a nuestra amiga Ay me cayó volado Bueno mi gente Así que despedimos este video Nos vemos hasta un próximo Que el René es el juez A enseñarle que Si que ya la van a enseñar Ah la vemos la Si Póngale Ya Ya